Estrenó ayer el volumen 4 de su desfile anual de modas Savage X-20 en una plataforma digital en el que destacó la participación de Ángela Aguilar, quien apareció en medio de una presentación bailando mientras lucía un corset color negro con morado combinado con unos guantes y pantalón negro. En el evento también aparecieron celebridades como Anita y Johnny Depp.